Me llaman el hombrecito Yo no hago sino pensar, porque me dará desprecio Si yo nunca le hago mal, nomas por su amor me muero Cachetona, cachetona, si tomo es porque te quiero No me des más desengaño, mi vida porque me muero Cachetona, cachetona, si tomo es porque te quiero No me des más desengaño, mi vida porque me muero Yo nací para adorarte, yo nací para adorarte Cachetona de mis sueños, y es por eso que te ruego No desprecies a tu negro, que bueno sería mi amor Si un día yo ser tu dueño, que bueno sería mi amor Un día yo ser tu dueño, y te debe tus encantos Y mataste con mis besos Cachetona, cachetona, si tomo es porque te quiero No me des más desengaño, mi vida porque me muero Cachetona, cachetona, si tomo es porque te quiero No me des más desengaño, mi vida porque me muero Cachetona, cachetona, si tomo es porque te quiero No me des más desengaño, mi vida porque me muero Cachetona, cachetona, si tomo es porque te quiero No me des más desengaño, mi vida porque me muero